Muchas gracias seguidores de Actualidad, en estos momentos tenemos contacto con el doctor Álvaro Lacayo Arguello, neurólogo, psiquiatra y es uno de los maestros, profesores más reconocidos en la Universidad de Miami, es un investigador del sistema nervioso y en los Estados Unidos es un prominente médico, incluso reconocido por el presidente Donald Trump por su especialidad en neurología y psiquiatría. Gracias doctor por aceptar esta entrevista. Muy amable. Con gusto. En esta época del coronavirus, recientemente acabamos de transmitir un programa especial, un reportaje investigativo acerca del impacto que provoca en los pacientes de COVID-19 el coronavirus. Hablemos del tema neurológico. ¿Cuáles son esos daños más destacados que provoca el coronavirus en los pacientes de esta enfermedad? Los tres problemas más serios que hemos visto a nivel neurológico, a nivel del cerebro, son trombosis, también conocida como derrame cerebral, encefalopatía, que también se le conoce normalmente como confusión mental e inflamación o parálisis de los nervios periféricos, lo que se llama neuropatía, o sea que hay complicaciones. El virus, el virus del COVID-19, se puede específicamente decir que es un virus neurotrópico. ¿Qué quiere decir neurotrópico? Que al virus, aunque su principal sitio de enfermedad sea el pulmón, al virus le gusta el sistema nervioso. Y no solamente le gusta. ¿A dónde ponemos el hisopo con algodón? Sí, el hisopo con algodón para hacer la prueba del COVID en todos los pacientes que queremos hacer. Lo ponemos en la nariz. Lo ponemos en la nariz, hacemos un pequeño enfrentamiento, sacamos, se va al laboratorio y en algunos días se reporta si es positivo o no es positivo. Casualmente, casualmente, en la nariz está el nervio craneal. Existen 12 nervios craneales. El nervio craneal que se llama el nervio olfatorio, que es el número uno de todos los 12 nervios, que es por donde creemos que entra, repito, es un virus neurotrópico, le gusta el sistema nervioso, está enamorado del sistema nervioso, además de las barbaridades respiratorias y a otros niveles. Pero ¿cómo entra? Sí. Entra por el nervio olfatorio de la nariz y de ahí el nervio olfatorio es parte del cerebro, comienza en la nariz porque por ahí tenemos olfato y de ahí que venga uno de los primeros síntomas que es la pérdida del olfato. Y a veces no solamente la pérdida del olfato, sino que ciertos cambios, alucinaciones olfatorias y además gustativas. ¿No se convierte únicamente en un problema de otorrinolaringología, sino a nivel cerebral? En absoluto, se convierte más en un problema cerebral. Después de ser el primer órgano atacado, el pulmón, yo diría que el segundo, el segundo es el cerebro y su atlátere en la formación embrionaria. En la formación embrionaria, el cerebro, lo crea o no lo crea, dentro del vientre de la madre, se forma junto con la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano. La piel es extensa. Entonces, qué casualidad que siendo neurotrópico y siendo que el cerebro y la piel tienen un origen común embrionario dentro del feto, dentro del embrión, vemos una cantidad de lesiones de diversos colores, en la espalda, en la rodilla. Y esas lesiones de la piel son la equivalencia a los síntomas que posteriormente, o coincidentemente, se presentan a nivel del sistema nervioso, comenzando por el nervio volvatorio, que está detrás de la nariz, casualmente donde sacamos la muestra del virus, donde el virus va a ser positivo, y ya el virus va buscando su caminito hacia el cerebro y el sistema nervioso, donde produce un derrame cerebral. Sí, a propósito de producir un derrame cerebral, estamos hablando entonces que una de las causas de muerte que provoca el coronavirus son estos ataques directos al cerebro, doctor. Sí, exactamente, basado en un común denominador, Dino. El común denominador se llama Coagulación Intravascular Diseminada. Eso quiere decir que el sistema de coagulación a todos los órganos afecta y hace que se formen o hemorragias o trombosis, porque la coagulación, el virus la descompone por completo, altera, altera la fusión. Y es ahí de donde viene, de ese mismo problema puede venir un infarto al corazón, puede venir una necrosis de las vísceras intestinales por las arterias, y en el caso mío, en el caso neurológico, viene el infarto o derrame cerebral como una de las principales manifestaciones en los pacientes, ya sea con estado grave, que sobreviven algunos, o estado terminal, que se mueren con el infarto. Doctor, en el menor de los casos, hemos entrevistado a varios pacientes y coincidentemente, muchos nos han dicho que han quedado con determinadas alteraciones al sistema nervioso. Por ejemplo, personas que con un simple ruido están muy alterados, otros se sienten desconcertados, otros no logran conciliar el sueño, es decir, padecen de insomnio. ¿De qué otros efectos conoce usted, doctor, del coronavirus en pacientes ya, digamos, sobrevivientes? Bueno, ahí, todos los síntomas, ahorita ya nos salimos, nos salimos de los síntomas cerebrales para hablar de las consecuencias, de las consecuencias psiquiátricas, porque todos los síntomas que me acabas de mencionar son post-ataque agudo, son extrahospitalarios, o a veces también los puede tener el paciente que no llega a agravarse, pérdida de la memoria, amnesia, confusión mental, falta de concentración, estados en que se persiste un dolor de cabeza, fatiga crónica, depresión clínica, que puede o no inducir a estados de suicidio directamente. Yo le llamo síndrome post-viral, no solamente del COVID, porque el COVID es de una familia de virus que tiene 17 años de existencia, el SARS, que es un virus de insuficiencia respiratoria aguda, el primero de la familia, se identificó en el 2003, y por 17 años hemos estado sufriendo virus tipo COVID, que causan diferentes síntomas como los que te acabo de decir. Falta de concentración, esto puede durar de 6 a 12 meses. ¿Y por qué? De nuevo, todo tiene su explicación, porque entran por el nervio olfatorio, por el nervio olfatorio, que es, asimismo, el comienzo de un sistema de la memoria, de las capacidades cognoscitivas y de las capacidades de concentración que se llama el sistema límbico. Esa es la parte de abajo, central del cerebro, no la parte de los hemisferios, la parte donde está en colorcito morado, esa tirita morada, es el nervio olfatorio que está dando directamente hacia la nariz. De ahí para adelante, ya está en su casa, ya está en su casa el virus, entonces abarca el sistema límbico, que es el sistema de la memoria, de la concentración, de las capacidades cognoscitivas, de las probabilidades de cambios de conducta como alucinaciones visuales o alucinaciones degustativas. No hay pacientes que no me digan que sobrevivió a una tan fuerte, que no haya sentido gusto a sangre, un paladar a hierro, un paladar a como que se le metieron una lámina de metal, y ese sabor mentálico puede quedar, estar durante la etapa aguda y quedar por varios meses como alucinaciones gustativas. Entrarme en la parte que dijo cognoscitiva. ¿Cómo queda la mente entonces del paciente afectado por el coronavirus? Según la edad, según las enfermedades subyacentes, digamos, si el enfermo ya tenía diabetes, era hipertenso, y mayor, unos dicen de mayor de 40, yo creo que mayor de 60, son los que tienen la tendencia a que la memoria se dañe de una forma permanente y evolucione a una forma de demencia parecida al Alzheimer. Parecida al Alzheimer. Pero sin embargo, es otro síndrome polviral en el sistema límbico que te acabo de enseñar, que es la parte que conecta al nervio olfatorio con el cerebro interno, y ya esas personas quedan sin capacidad de recuperar su memoria al 100%, con un grado de demencia que se manifiesta por una pérdida de las facultades ejecutivas. Los síntomas neurológicos son del sistema nervioso central, el derrame, y del sistema periférico, la neuropatía periférica. Y el Guillain-Barré es una neuropatía periférica aguda en comparación a las neuropatías que pueden quedar en forma crónica atacadas por el virus. En cuanto al Guillain-Barré, es una neuropatía aguda, se paraliza en 48 a 72 horas. Estamos hablando, el enfermo ya está en cuidado intensivo, y tiene que tratarse todo lo que tiene, el problema respiratorio, la neumonía basal, está intubado, ya la parálisis está instalada, y a veces si sobrevive, queda con debilidad en las piernas como cualquier Guillain-Barré. Estamos hablando, ¿cómo? O sea, no es que el COVID sea la causa del Guillain-Barré o del Alzheimer. Quedan como demencias, como el Alzheimer. Neuropatía aguda, completa, con parálisis del cuerpo, como Guillain-Barré. Neuropatía periférica, como la neuropatía diabética. Y eso estoy hablando, pues, que son causadas en particular por la infección aguda del virus, aunque ninguna se llama Alzheimer, ni tampoco le ponemos Guillain-Barré. Son contingencias del COVID, contingencias. Doctor, entiendo que hay pacientes que tienen daños permanentes, pero hay otros, y usted lo mencionaba anteriormente, que tienen afectaciones de entre 6 meses hasta 11 meses. Me gustaría que me establecieras esas diferencias. Bueno, recuérdate que esto lo venimos observando, supongamos que esto venimos observándolo durante los últimos 6 meses. En la realidad, los síntomas tanto que se parecen al Guillain-Barré, o que se parecen a la demencia de Alzheimer, son síntomas que llegan a durar de 3 a 6 meses. A los 6 meses, todavía, cuando no vemos recuperación, como tenemos 6 meses con esta gravísima crisis, 6, 7 meses, no se recuperan a los 6 meses. Entonces, a mí me parece que la recuperación después de 6 meses, en el caso de las capacidades cognoscitivas, va a ser, que es lo más delicado, va a ser poco probable. La recuperación de la neuropatía, estamos hablando otro sistema, el sistema nervioso periférico, el de afuera, el que va de la columna para afuera, de la médula para afuera, de la médula para adentro del cerebro. Esas, posiblemente, sí se recuperen a largo y mediano plazo, a un nivel en que la persona pueda volver a caminar. En el caso es el síndrome que se parece al Guillain-Barré, la neuropatía por COVID parecida al Guillain-Barré, que no le puedo poner el nombre Guillain-Barré. Doctor, ha sido una sorpresa para psiquiatras y neurólogos como usted, los efectos de este nuevo coronavirus, ¿se esperaban que impactara? Bueno, te voy a decir, las contingencias tardías post-virales a nivel mental, las he observado con muchos otros virus cerebrales, y por lo tanto, el síndrome post-viral cognoscitivo, demencial, yo lo he visto con herpes real, y el herpes tiene cura porque tiene un antiviral específico. Si yo lo diagnostico a tiempo con una pulsión lumbar, le doy el tratamiento, se recupera del herpes, no se muere, porque si no se muere, si no lo trato, se muere, pero ya queda con un estado post-viral demencial, ya no quedan iguales, queda la memoria alterada. Asimismo, en los años 80, cuando los enfermos de HIV se murían, otro virus, se murían, yo conocía, tenía pacientes que levantaban 800 libras o más en el gimnasio, y que pesaban 200 libras. Morían pesando, bueno, todos morían, porque no había tratamiento. Estoy hablando de los 80, hace rato. Y morían pesando 65, 70 libras. En esos pacientes tenían el síndrome viral cerebral, porque el virus HIV era neurotrópico. Antes, ahora se cura, ahora vive, ahora es otra cosa diferente, porque hay tratamientos extraordinariamente eficientes. Sin embargo, te hablo, el síndrome viral demencial no es nuevo. Se ve con cualquier, con muchos de los virus, no digo con cualquiera, con muchos de los virus neurotrópicos. Virus que entran al cerebro, que se enamoran del cerebro, el HIV, todos morían con demencia, todos, todos morían, no se curaban nunca, bueno, no había cura en realidad. El de herpes, las personas con herpes, se curan del herpes, no se mueren, pero quedan con un grado de demencia, y así mismo se aplica al síndrome post-viral del COVID-19. Doctor Lacaño, esta pregunta concreta, ¿el COVID-19 es un virus que puede provocar demencia o locura en un paciente? La vemos con bastante frecuencia. Yo diría que por lo menos uno de cada cinco pacientes, durante, durante las etapas del tratamiento agudo, desarrollan una forma de locura que se llama confusión mental agitada. después cuando se van recuperando, de nuevo, de nuevo, al virus le gusta el cerebro, entra y como queda en el sistema límbico, que es la conducta, crea una segunda, primero la confusión mental que es agitación, el nombre científico, encefalopatía. También crea psicosis con alucinaciones, locura, locura causada, generalmente temporalmente. Curiosamente, como la psicosis, como la confusión, la agitación, se da en un estado crítico entre la vida y la muerte, poco, poco hemos usado en los hospitales, medicamentos psiquiátricos, para calmarlos por miedo y temor a que los medicamentos psiquiátricos empeoren o cambien los síntomas. Entonces, lo que se dedica a uno es, hacia acaso, a dar un pequeño calmante si está muy agitado, o el calmante que conlleva, el calmante que conlleva el proceso de intubación, que es un calmante parecido al Valium, es un Valium de corta acción, que uno lo pone, se calma, entonces pueden poner el tubo, si el paciente está inquieto con el tubo, se sube la medicina como calmante, y eso calma la psicosis, y calma la agitación. Pero no usamos mucho medicamento psiquiátrico, porque no sabemos si podemos empeorar la presentación. Para finalizar, doctor, ¿el coronavirus provoca este tipo de trastornos mentales, neurológicos, a todos los pacientes, o solamente a algunos? Yo diría que es un 33%. Es bastante alto, doctor. Un 33%, es alto, es alto, y muchos médicos generales no le ponen mucha atención, todos intensivistas que no toman mucha atención con los asuntos del sistema nervioso. Sin embargo, los números hablan. Si tenemos ahorita, si tenemos el último número, el último reporte de hoy, 14 millones de exámenes positivos en el mundo, 14 millones. La mortalidad, si nos metemos a Italia y España, donde la mortalidad es 14%, altísima. La mortalidad en todos los otros países, Islandia, una excepción, Islandia a 1%. En los Estados Unidos, del 8%, entre 6 y el 8% se mueren. Entonces, quiere decir que de 192 viven. Y eso van a quedar con los problemas psiquiátricos o con la demencia permanente. Vamos a tener una sociedad, una sociedad enferma. Complicada, complicada. Y si te dijera, y si te dijera, que de esos 14 millones de casos positivos en el mundo, solamente hay 600 mil muertos. Solamente hay 600 mil muertos. Ahí, los porcentajes de un país, 14% en Italia, 1% en Islandia, 6, 7% o debajo de 8% en los Estados Unidos. Más o menos. Esos porcentajes, te dan una idea de la cantidad de gente que jamás, ni siquiera tiene el virus. Pero por el efecto psicológico del confinamiento provocado, del encierro, desarrollan enfermedades contingentes en lo que yo ya no le llamo, yo no le llamo pandemia, yo le llamo endemia, porque este virus, me parece, Dino, desafortunadamente, aquí, bueno, tú estás aquí, te das cuenta que los colegios de muchas partes no piensan abrir, van a seguir siendo en línea, online, van a seguir siendo virtuales las escuelas, públicas y privadas, porque no hay garantía. Esto se volvió endémico. Y una endemia quiere decir que es un virus que vino para quedarse. Como el flu, con otra, con un grado de diferencia de agresividad. ¿Qué debe hacer un paciente que tiene algún trastorno, como los descritos en esta entrevista, para poder enfrentar sus dificultades? ¿Debe ponerse en contacto con un especialista como usted? Yo tengo, yo para hacerte una idea, tengo 20, 24 llamadas o consultas diarias de personas que están fuera, que nunca se han examinado, que no han tenido contacto, que se han quedado en su casa y que lo que tienen es una cosa que le llamamos Nervous Breakdown, o sea, un surmenage, tienen un estado de crisis y de estrés nerviosa y me llaman porque ya están deprimidos, porque ya tienen ese susto que tú lo mencionaste como una reacción extraordinariamente intensa a los sonidos que tienen ansiedad, que empiezan a tener ataques de pánico, que sufren fatiga crónica o insomnio severo, a causa del miedo generalizado. Si hay 600 mil muertos, yo te aseguro, no tengo las estadísticas, pero te aseguro que hay más de 6 millones de personas psiquiátricamente, emocionalmente alteradas que no precisamente tengan que ser positivas al COVID. Le hacen el hisopo y pueden salir negativas, pero es la, es, yo le llamo el virus, el miedo al virus fue el que se hizo viral. Claro. No es, el virus no es viral, el virus ya es endémico, para mí que se va a quedar en la familia, en la familia humana, pero es la, la, es el pánico viral a nivel de millones de personas produciendo lo que te acabo de eso. Excelente doctor, muchísimas gracias por esta entrevista reveladora, estábamos conversando con el doctor Álvaro Lacayo, argüello, neurólogo y psiquiatra, profesor catedrático de la Universidad de Miami e investigador del sistema nervioso. Gracias doctor, porque todos sus aportes de verdad van a ayudarnos a entender un poco mejor la dimensión de esta enfermedad que está afectando al mundo entero. Muchísimas gracias doctor. Para servirte, vino, y muy buenas noches. Gracias a los que te están escuchando. Gracias. Gracias.